Para los que pensábamos que no era posible, bienvenidos al mundo de las impresoras en 3D. Tenemos una Replicator 2 que es de la empresa MakerBot, que es como la impresora que fue premiada como la más veloz del mercado. Trabaja con filamentos de plástico, es un plástico que se desarrolló que es más estable que el plástico normal y se pueden hacer miles de prototipos en muchísimos tamaños. Esta máquina crea piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador. Nosotros con la impresora hemos tenido la oportunidad de hacer, hemos hecho vasos, hemos hecho protectores para celulares, en este caso hemos hecho un par de iPhone que se pueden diseñar con el nombre de uno, con la imagen que uno quiera, con la forma que uno quiera, el tamaño como quiera. Entonces para todos estos covistas, en esta parte también hemos diseñado edificios, ya como en la parte de arquitectura y un poco el diseño industrial para maquetas. Hicimos un robot, entonces el robotcito se movía, los brazos, todo, eso ya es como cuestión en la parte de diseño, pero cualquier prototipo se puede lograr. En la actualidad se está extendiendo su uso a la fabricación de múltiples objetos, ya que la impresión en 3D permite adaptar cada pieza fabricada a las características exactas que el usuario desea. ¡Gracias! ¡Gracias!